Fueron atrapados luego de arrebatarle sus pertenencias a una pareja de ancianos que transitaban por el recientemente inaugurado Puente Fernando Belaúnde Terry en San Martín de Porres. Estos tres ladrones, quienes serían menores de edad, fueron capturados por los mismos vecinos cuando intentaban cruzar el puente para darse a la fuga con dirección al Callao. En su poder se les halló una pistola de juguete que habrían usado para amedrentar a los ancianos y una tablet producto de atracos anteriores. El puente Belaúnde Terry tiene apenas 24 horas de haber sido inaugurado y los vecinos ya denuncian dos robos en el lugar. Ellos además han logrado registrar un accidente en esta curva que es bastante pronunciada. Esta no sería la primera vez que se suscita un asalto a mano armada en la zona. También aquí, en la esquina, al vecino que vive al frente, al hermano y a dos señoras los han asaltado. Ellos denuncian falta de iluminación, así como poca presencia policial en la zona. Vamos a dejar un sereno de Lima en esta esquina y en la otra esquina. Ayer no dejaron nada. Es muy probable que si hubiera estado el sereno acá, de Lima, como se comprometió a ella, no se hubiera suscitado ningún robo. Sin embargo, esta no es la única queja que tienen los vecinos por este puente que fue inaugurado con bombos y platillos. No hay semáforo. Ofrecieron semáforos acá. Una señorita Fiorella, de responsabilidad social de la Municipalidad de Lima, me dijo dos días antes que iban a poner rempemuelle en cada uno de los puntos. No lo han hecho. Según denuncian, sería por la falta de semáforos que se generó este accidente vehicular, que terminó con dos personas heridas. Ellos piden presencia policial, así como mayor señalización en el puente Fernando Belaúnde Terry, que apenas tiene un día de haber sido entregado.